Paguenica vena es padagime Si te hablan de mí Muchachita Si te hablan de mí En tu presencia Diles que yo soy Tu negro santo Diles que yo soy Tu negro santo Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Que te quiere de verdad Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te llevará al altar Paguenica vena es padagime Paguenica vena neshalulu Paguenica vena es padagime Paguenica vena es padagime Paguenica vena es padagime Paguenica vena es padagime Paguenica vena es padagime